Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Dr. Mario 64 y esta vez vamos con el médico, con Dr. Mario. En el anterior capitulo hemos pasado con Wario lo de la primera etapa, el cual es casi lo mismo, es casi las mismas cinemáticas pero con un toque de diferencia, porque en la parte de Wario, en la sección de Wario, en la primera etapa cuando Mario estaba curando la gripa con las megavitaminas, Wario apareció y decía es que soy yo Wario, estoy tan aburrido, si, o algo puede decirlo, y resulta que Mario creyó que Wario fue el quien robó las megavitaminas, pero ahorita van a ver contra quien nos enfrentamos, y sin más que decir comencemos. Dr. Mario detiene a Wario pero descubre que no tiene las megavitaminas. ¡Hey! Aquí está el ladrón, se está alejando tras él. Aquí está el plan. Dr. Mario y Wario persiguen las megavitaminas. Entonces el resto depende de ti. ¡No te dejaré! ¡Oh! Wario lo atropella y sigue adelante. ¡No te dejaré! ¡Dar un paso más! ¡Y comenzamos! ¡Ah! Por cierto, ese enemigo ha aparecido en algunos Wario Land, específicamente en el Wario Land 2 creo yo, si mal no recuerdo. Pueda que me haya confundido el Wario Land. Y nos enfrentamos a Steve Heard, que en español se traduce como cabeza de lanza, vaya fail. Bueno, no pasa nada. Ahí se lo llamo yo, un encaje perfecto. Creo que se me fue la mano. Eliminado. Eliminado. Y... ¡Toma! Si no podemos eliminar un virus de un lado, podemos hacerlo de otro. Esa es la estrategia, ¿no creen? Eliminado un par de virus. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, encaja perfecto. Vaya, torre que le hicimos. Pero... no importa. Venga, perfecto. Eliminado. Bueno, no era lo que tenía en mente, pero bueno, no pasa nada. Al menos, creamos una base. Una base de fails, más bien. Ya estamos empatados. Por el momento, vamos a la par. Las cosas van difícil. No da nada que unas megavitaminas no puedan hacer. Ya no está alcanzando. Vale. Vale. Nos queda uno. Y con este último, damos fin. Y Dr. Mario se lleva la victoria. Y con esto, vamos a dejarlo por ahí. Y en el siguiente capítulo, vamos con Wario en la etapa 2. A ver cómo me irá. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden activar la campanita. Tampoco se olviden seguirme por las redes sociales. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal.